Nueva sesión de Ciencia con Tapas. La actividad de la Universidad Miguel Hernández que pretende divulgar la ciencia en ambientes distendidos, como puede ser la barra de un bar. La última jornada se ha dedicado al papel de los medios de comunicación en la anorexia y la bulimia. Alrededor del 8% de la población española, sobre todo adolescentes, sufren trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia o la bulimia, y su prevalencia va en aumento. La visibilidad que se da en algunos medios de comunicación no es la adecuada, ya que incluso se llega a premiar la delgadez. Este ha sido el tema central de la última sesión de Ciencia con Tapas que organiza el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández. Además, también sabemos que sigue siendo un trastorno fundamentalmente de mujeres porque todavía por cada nueve mujeres afectadas por un trastorno de la conducta alimentaria se diagnostica un varón. Todavía las mujeres tenemos más presión para estar más delgadas y también es verdad que cada vez se diagnostican más varones. Según las expertas de la UMH, el canon de belleza que ofrecen ciertos medios de comunicación suele ser irreal, de personas excesivamente delgadas. Además, se da poca visibilidad a la incidencia de los trastornos alimentarios entre la población. También puede contribuir lanzando imágenes de mujeres con cuerpos muy diversos con lo que es la realidad. La realidad no es que todas las mujeres son delgadas, sino que cada mujer tiene un cuerpo distinto y no solamente el cuerpo delgado es bonito. Entonces, hacer una aceptación y una publicidad de la variedad corporal que existe en la actualidad. Ciencia con Tapas es una actividad de la Universidad Miguel Hernández, que busca divulgar la ciencia en entornos distendidos, como puede ser la barra de un VAT. Y si es con el estómago lleno, mucho mejor.